A fines del año 86 nosotros sacamos un disco con los Rodríguez que fue, que es Hasta Luego. Lo hicimos al final de la gira que hicimos con Joaquín Sabina, fue la última vez que vine a tocar en Barcelona. Y al final de los últimos meses del año 96, y bueno, hay un montón de gente que tiene ese disco en su casa, pero nunca los vino. La verdad es que la gira en Argentina fue tan buena y tan eufórica, y tan cerca de lo que se supone que es una gira de rock and roll, que yo espero, por supuesto, no decepcionarnos y tocar bien, ni decepcionar a nadie. Bueno, los grupos rock no estamos casados, pero es verdad que a través de diferentes compromisos, muchas veces sí, es como si estuviéramos casados. Yo creo que en este caso, en el caso de los Rodríguez, diferenciar entre un divorcio y una separación es una broma, que yo no sé ni siquiera si es honesta, si es verdadera. Yo creo que nunca más vamos a volver a estar los mismos, pero en realidad tampoco, no éramos los mismos también, o sea, salvo cuatro de nosotros, cambiamos, hubo otros tres músicos distintos que también tocaron a nos, Rodríguez, y cambiamos bastante nuestro personal, pero yo creo que los músicos, estoy seguro que entienden perfectamente lo que es sentir que empieza a faltar un poco el interés, que el trabajo que uno inclusive soñó muchas veces se convierte en algo pesado, que uno empieza a encarar con menos entusiasmo, que los roles dentro del grupo empiezan a estereotiparse, y uno se pone más capechoso, más apalancado, y si uno siente que hay otro compromiso, o otras alegrías esperando, con la música hay que seguir adelante. Nosotros, entre muchas cosas, que pasaban todo el tiempo con los Rodríguez, nosotros también dejamos tocar juntos por motivos musicales, ¿no? También. Teníamos coincidencias y teníamos diferencias. Yo no sé ahora mismo decirte si fue un divorcio, si fue una separación, porque en realidad es una tontería, es una broma.